Hoy iniciamos el segundo Congreso Nacional de la Familia y Foro Mundial de Familias Mundi 2011. Los participantes en las distintas sedes, Quito, Guayaquil, Porto Viejo, Loja y Tena, desde las 8 horas iniciaron su proceso de inscripción. La inauguración del evento será las 15 horas 30 en donde se espera la participación de 18 mil personas a nivel nacional. Gracias. 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 Gracias.